Bueno, qué linda temporada en Carlos Paz con el Hostel de los Millones y también tomándote un tiempo para disfrutar, ¿no? Totalmente, sí señor, sí, una temporada hermosa, mi primera temporada en Carlos Paz así que disfrutándola mucho, acá con mi hijo, que Hostel Aurora, se va a tomar todo No, pasándola super, la verdad que sí, disfrutando mucho esta primera temporada que hago que espero no sea la última, porque la verdad que todo lo que me han dicho compañeros que ya vienen haciendo temporada sobre Carlos Paz, es así, todo lo que me dijeron es así que le va a pasar bárbaro, que iba a estar relajado, que la gente divina, afectuosa que se quedan después de la función, que son muy agradecidos y que se arma una fiesta en cada función así que todo eso se está cumpliendo, se está haciendo y yo lo estoy disfrutando mucho Bueno, y viste cómo es el teatro, cómo es el público de Carlos Paz que viene mucho turismo de Santa Fe, provincia de Buenos Aires que por ahí no tienen la oportunidad de ver los artistas tan cerca y cuando entras vos al escenario, la gente te ve y te recuerda de las novelas, viste y te da un aplauso ahí tan sincero Eso la verdad que es impresionante, porque es lo que vos decís, ¿no? se arma como un espacio muy federal además, ¿no? donde vienen, es un lugar que convergen de todas las provincias, de todos los lugares de hecho nosotros al final interactuamos con el público y ahí un poco nos dicen de dónde vienen y nada, pasa un poco eso, ¿no? es como una sorpresa al principio, como hay toda una cosa a medida que vamos apareciendo y ya después se empiezan a meter en la historia, a disfrutar la historia hasta el final, que después, bueno, nos esperan a todos y estamos ahí a la salida compartiendo con ellos fotos, saludos y esas cosas Sí, viste, y además un público muy respetuoso, ¿no? Súper, 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 respetuoso, afectuoso, muy considerado la verdad que sí, estoy disfrutando mucho toda esta parte y la obra que va muy bien, ¿eh? porque tenés un elencaso aparte, ¿no? está Miguel, Laura Novoa Sí, señor, el Hostel de los Millones, la verdad que está muy bien estamos muy contentos, estoy con Miguel Ángel Rodríguez, Laura Novoa Sofía Pachano, Locho y Majo está Mauricio Viñas también, está el Cóndor personaje de acá, sí ¿La nombramos, la nombramos? Acá me apunta mi hijo, me va apuntando con la dirección de Patricia Palmer, producción de Nara y Matías Farragut así que, nada, estamos súper felices Bueno, a seguir disfrutando el verano entonces Muchísimas gracias y los esperamos en el Teatro Candilejas de martes a domingos a las 22 horas ahí para disfrutar del hostel, de la fiesta y de encontrarnos todos para, nada, para pasarla bien para empezar este año con mucha alegría y con alegría y esperanza así que buen año para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!